y buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al capítulo número 15 de cast el crasher en el anterior vencimos a medusa y obviamente pues perdimos pero ya vamos a tomar donde lo dejamos y pues vamos a allá espérate me regreso dejo a la tienda primero compro cosas 1, 2, 3, 4, 5 ahora sí, podemos irnos es que no me deja hacerle nada es que me deja un vergo de vida güey es que me deja un vergo de vida güey cuando se muito Ensati' como me joder llamada Green eine a la ma�� es que es un estratégico quieodo qué suck averizaje sí, quién va. tap ¡No, espérate! Uy, es que me bajo un vergo de vida. ¡Supe, supe, supe! ¡Ya! ¿Vamos a volver a vivir eso, Madre? No, espérate. No, espérate. No, espérate. Mientras no me deshaga el grandulón no voy a poder hacer nada. Ya, on scene. Ok. No, espérate. No, espérate. No, espérate. Ok. 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 Vamos que no se contaron. Ok. 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 Ataquen abajoso. Ataquen abajoso. Ataquen abajoso. Son muchos. Ataquen abajoso. Son chingadas en su vez. Perdón si no hablo mucho, en serio, en serio, en serio. Si quiero hablar, pero se me va la onda a veces. Manzana. ¿Esto qué? A ver. Espera. Ehhh. a ver ok, perdón esto es muy difícil ya espérate, ¿se puede romper el banquito? oh no listo ah, enseguida está grabando todo rocas grabar todo en un solo capítulo está bien, cabrón ok, ahora me tengo que pegar los de hielo a ver, ya oh, se ve lo cansado no lo sueltes, no lo sueltes no lo sueltes, no lo sueltes, no lo sueltes no buscada no lo sueltes, no lo sueltes y ahí está ya saqué a todos ahí está típico perro infeliz no lo sueltes no lo sueltes no lo sueltes no lo sueltes la espera ahí lo pensé ¿No tenemos ****? ¡Gracias! ¡Es que ahí te abra o no te cuelgo! ¡Deén vamos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡No, soy chico! ¡Es que son muy buenas! Bruta, no. Ya, por favor. Bruta, por favor. No. Oh, carabeles, gracias. Me lleva la perro. Ahí está. Oh, dulces. Gracias. Subí nivel, subí nivel. Oh. 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 ¡No, no, no! ah, me la peló 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 ¡Suscríbete! No quiero hacer otra vez esto, güey. Deja lanzarme. ¿Dónde está? Güey, es que... ¡Suscríbete! 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 Mira, apuro, apuro bloque, me van a estar matando bien. Es que me cago, güey. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!